si veo muchos retoños pues en los retoños siempre hay vaina ahí hay una vaina donde tío vale pero me queda los 30 metros allí allí tienes altura y tienes una aerolínea para subir pero voy a coger dos y voy a coger esta vaina también y cojo estos dos y así llevo cuatro vale espera si hay de sobra te llevo yo también alguno que he visto uno por aquí vale y donde subo allí ¿este era de construcción? sí ¿subes conmigo? sí, toma toma antes de que te ríes bueno y pues si te hace falta la vaina te dejo el escudo tengo, tengo vale necesito voy a partir esta roca vale y ahora voy a hacer ¿hacia dónde la puedo plantar tío? ¿hacia dónde va lejos este el suelo? pues para allá voy a hacer un una rampa para coger espero que no me vuelen la cabeza y ahora cojo y lo intento a ver ya está ahí está joder tronco bien me cago en su puta madre pero yo creo que ha sido gracias a la rampa esta baja y despiójalo este es ya tienes frutitas ya tengo frutitas mira echanme un vistazo por detrás al personaje verás como parece que tengo una en el cuello una verruga una garrapata que feo tío de verdad a que si tío puedes coger algo eh si quieres bueno ese no tipo me quedo loro otra cosa voy a buscar por aquí he conseguido un barrilete he conseguido un barrilete eeeh vale pues voy para allá esta es de carga nada estamos en zona de puta madre no? si de momento estamos bien si de momento estamos bien y allí veo un lobo pues si no te ponen riesgo pillátero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo, tengo el lobo Bueno, eso te falta encontrar un jabalí O gente, ¿no? O gente Gente que están allí Con el sniper Vale Tiene que tener compañero, ¿eh? Vale Vale, mata a un lobo Vaya NPC tú Joder, ya te digo A su derecha Allí, allí va otro ¡Uy va! A ver si te voy a derribar El NPC tú Vale, guay Me han dado La misión De lo del lobo Dale de comer a tu lobito Joder Joder Hay un montón de cosas, tío ¿Te acuerdas lo del árbol? Sí Prefiero esta Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo de lo del árbol Bueno, pues... Eh, carne ¡Eh! Hay uno Ya no hay Ese ha caído de una Así que no tenía compañero Joder Según me ha ido un tiro Sí, sí Le he dado entre ceja y ceja Pero ha sido sin querer, ¿eh? No... Lo sé, lo sé Aquí tienes una... Uy Eh... Épica Te la he dejado, eh, para que luego digas Esos que ya tienes No, épico no tengo Rota la mezclera ¿Te has sentido culpable? Un poco Vale Vale No hagas caso a lo que va a ocurrir ahora Pero digo ¿Hay necesidad De hacer tanto ruido? Sí, es... Es una de hitos ¿Ah, sí? ¿Destruir cosas? Con la puta sierra, sí Anda, pues rompeme eso el sofá Mira Como se lo va a comer Uy Vale, en el suelo Muerto El colega ha visto uno saltar con bufío de ese Eh... ¿No quieres la épica fusil de solto? Sí, sí Ya se me había olvidado Hostia Ah, sí eres tú Uy, tienes aquí fuego Un lobo Y no lo has cogido, qué raro ¿No lo quieres? Eh, ahí hay un pez de escudo Bueno, ya se la ha zampado el lobo ¿Lo quieres tú esto? Sí, espera, que estoy pescando Vale, perdón A ver qué tenía este empecil A ver qué tenía este empecil A ver qué tenía este empecil Vale, ¿dónde nos posicionamos? Vale, pues de momento aquí... Si quieres que vayamos a ver qué hay por ahí, de loot Exacto A ver, cuidado nuestra espalda que mueve gente Eh... sí, vamos Pero con cuidado y tal, porque a lo tonto quedan 15 Vale, aquí no veo nada Allí cae una entrega misteriosa Ah, dices que había una bengala, ¿no? Sí, pero allí detrás Toda la marqué Ah, voy, voy Joder La veo, la veo La verdad La verdad hay jaleo por allí podemos subir aquí a la derecha esa montaña así si esto es construcción están cerca joder tío el último están metidos en donde empezamos la partida lo veo los veo yo no sé construir vale si vale uno en el suelo pistola que ves como rebota cabrón quiere el repasio está quemando la estructura es tonto ahora hola ese está muerto hostia me disparan de otro sitio parece con fuego me voy a meter por aquí me estoy curando oh viene la zona me cago en su puta madre mierda pues me tengo que curar lo voy a intentar aquí mierda mierda ¿dónde estás tú tío? el otro lado ah me ha tirado pero está tocado son dos en el arbusto tío están aquí ahí ahí a caballo lo de un win está ahí hacemos la cabeza otra vez es normal vale está intentando revivir ha cogido al compañero se lo trae hacia mí donde he muerto yo está ahí está dale el tío ya si le veo pero estoy cargando ostia están reviviendo por ahí aparte de estas ya no te preocupes por mí es difícil estás bien la zona no te toca es una buena posición y te quedan cuatro que deben de ser dos para dos yo dejaría que se mataran ellos es lo que quiero intentar pero solo queda esa de revivir ¿no? sí furgoneta hombre si miras con la mirilla hacia la furgoneta han hecho como una estructura ¿no? vienen para acá ahí ahí que se maten uuuh si se está quieto le pego un reventón bueno y eso toma una ayudita ahí está me he quedado bubeado te veo moverte toma ahí a los John Wayne ahí está ya es uno para uno tío cúrate ponte escudo lo que sea me cago en la puta de olos yo ya me callo toma hijo de puta de puta madre ay escribele un mensaje con amor eres tonto que guapa esto se ha molado buena estrategia tú al final hemos matado ¿a cuántos? ¿cuánto hay que hacer la rata? se hace la rata chico claro lo que se ha molado